En Chile, las primeras pruebas realizadas a los restos del poeta chileno Pablo Neruda concluyen que efectivamente padecía un cáncer de próstata avanzado y con metástasis. El informe de los exámenes realizados a los restos del escritor por el Servicio Médico Legal fue entregado al juez Mario Carrosa, quien instruye la causa para determinar el motivo de la muerte de Neruda, aunque aún no está claro si falleció a causa de la enfermedad o fue envenenado, como denunció el ex chofer del poeta. Estudios adicionales se realizan en Estados Unidos y se esperan los resultados para determinar con certeza la causa de su muerte.